A partir de larvas de coleósteros y de mosca como esta, obtenemos harina de insectos. Harina muy rica en proteína animal que se fabrica a partir de residuos vegetales. El proceso es sencillo. Los insectos se alimentan de los desechos de los invernaderos y una vez que mueren, se transforman en esta harina, que luego se usa en la fabricación de piensos. ¿Sus destinatarios? Puede ser para pollos, para cerdos, en los cuales ya se han hecho experimentos con buenos resultados, langostinos y también uno de los sitios donde se pueden aplicar es con los piensos para mascotas. Una empresa almeriense es la única de Europa que se dedica a producir este tipo de harina para poder incorporarlo a piensos animales. El proceso está en fase de experimentación, para lo que cuentan con la colaboración de la Universidad de Almería. De momento se centran en la fabricación de pienso para peces. Nosotros hacemos distintos experimentos en vivo, con animales, en distintas combinaciones, con distintos componentes y vamos jugando un poco para buscar cuál sería la dieta ideal, utilizándoles esto. La Unión Europea y la FAO están muy interesadas en buscar fuentes alternativas de proteína animal como esta. ¿Por qué? La operación va en aumento, pero los recursos disponibles son los mismos. La gran ventaja de esta harina es que para su producción se requiere muy poco espacio. Estamos hablando de unos 10 kilos por metro cuadrado y día y además los ciclos del insecto son muy cortos, de tal forma que en menos de 15 días podemos estar cerrando el ciclo. Otro de sus beneficios es que, al alimentarse los insectos de residuos vegetales, contribuirá a eliminar este problema del campo reduciendo su volumen anual en una cuarta parte. En el caso de Almería, cada año se genera 1.880.000 toneladas.